Meditación del puente rosado Cerramos los ojos Nos conectamos con la respiración Sentimos como al inhalar entra el aire por nuestra nariz y exhalamos por la boca Vemos una luz rosada que entra por nuestra nariz Llenando nuestro cuerpo de luz Nos conectamos con el sonido del corazón Sentimos sus latidos Nos conectamos con los latidos de nuestro corazón Y visualizamos Como esa luz rosa Va envolviendo nuestro corazón Va impregnándolo De una hermosa luz rosada, brillante Con cada inhalación crece Se ilumina cada vez más Se expande por todo nuestro cuerpo Cada célula Cada órdena Hasta que nos rodea Por completo Volvemos a conectar Con los sonidos del corazón Con el latido Y vamos a visualizar Como desde él Desde nuestro corazón Rodeado de esa luz brillante Rosada Empieza a salir hacia afuera Conectando Conectando Con la persona que queremos conectar Con el corazón De la persona que queremos conectar Creando un puente Con cada latido Ese puente Ese puente se hace más largo Conecta con el corazón De la otra persona Sentimos Como esa luz penetra en su corazón Iluminándolo Haciendo Haciendo De los latidos Uno solo Laten al unísono Haciendo que esa luz Rodea a la otra persona Con quien yo quiero conectar Con quien yo quiero acercar Con quien quiero generar un puente Un puente de amor De armonía Dejamos que esa luz se expanda Y rodee Completamente a la otra persona Ahora vamos a visualizar Como ese puente Entre mi corazón Y el de la otra persona No se acerca El tramo se va haciendo Cada vez más cercano Cada vez más corto Y se va acercando cada vez más Hasta quedar unidos Por ese puente rosa Cercano Y se acerca cada vez más Hasta fundirnos En una misma luz Y en un mismo brazo Rodeándonos Una luz rosa Brillante Amorosa Cercana Sanando las memorias Sanando las emociones Y armonizando la relación Amorosa Amorosa Estanando la relación Amorosa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.